Muy buenas a todos, soy Goncho, bienvenidos a Breed of the Puente que cruza un lago Me habéis dicho muchas cosas en este tiempo que llevo bastante ya sin subir celda Y una de las cosas que me habéis dicho es que efectivamente en la isla en la que estuve Está el tipo que estoy buscando Y vale que cuando fuera... Que cuando fui, más bien Fuese de noche Y no hubiese nada Pero... Es un lizalfos, ¿no? Pero... Que hubiese tormenta y todo este rollo, pero... Ah, eso es un pato, es un pato, me da igual ¿Quieres un pato? Sí, venga, ahí está Que vale que fuese de noche y hubiese una tormenta y tal Pero yo no vi nadie Es un lizalfos también Está todo lleno de lizalfos Uh, ¿estás aquí? No te he visto ¿Y esto, tío? Yo, no la... Es, es hembra, ¿no? Creo que sí Oye, yo no la he... ¿Pero de dónde sale esta tipa? Pues vale, pues nada Sale de la nada, es Slender Ron, que es mi pescadito ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo lo llamo? ¿Cómo yo lo llamo? Pues bien ¿Por qué no sé hablar? Mátate Eh... Ah, ¿qué pasa? Se te ha ido el son del cielo así un par de años, ¿no? Pues nada Tengo que volver a casa pitando Pues nada Eh, toma, quédate esto Pa' ti No le digas nada Vale Vale, tío Ahora estás surtido, ¿no? Pues hala, me las piro, vampiro Nos vemos Ahí nos vidrios Hasta luego ¿Vale? Pues Pues esto ha sido más inesperado De lo que me esperaba Eh... Ah, por cierto También me habéis dicho que el Goron está en la mina La mina Goron, supongo Así que me voy a cambiar de ropa Y me voy a suicidar en la mina Goron Joder, no va a ser difícil ni nada encontrarlo En esta mina, ¿no? Pues nada Pues voy a ver A ver qué tal sale Uh, tienes como Muy... Ah, no, es la luz Joder, pero es una luz un poco bug, ¿no? A ver Eh... No se puede jugar, ¿toy? Con el cañón del jefe Una pena Eh... ¿Conoces a...? No, este no lo voy a saber Está en la mina, me habéis dicho Está en la mina No sé ¿Seguirá por aquí? Por donde esté No quiero ir Para allí si no es necesario Esto vuelve a la ciudad, me parece Espero que no ¿Dónde va? Chupa Ahí va También tenía que encontrar Al hermano de no sé quién Si mal no recuerdo O lo encontré ya No recuerdo Y creo que por aquí ya fui En su momento Creo que sí ¿Aquí hay un cartel? No Pero aquí hay una carretilla No, eso era para... ¿Tendré que ir por allá arriba? No he ido nunca Por aquí Bueno, sí he ido Pero... Voy a ir a ver si hay alguien No, aquí no hay nadie Qué bien Adiós Vámonos Vámonos a donde estaba el tipo este Ya no sé nada No sé nada No, aquí como era de pensar No había nada Baza rocas, martillo Es un sitio extraño Pero... No Tampoco está por aquí Hijo macho ¿Dónde demonios esto era? Nada macho En las minas no está Me lo he pateado entero Me he pateado todo esto Nada Aquí no hay nada En estas islas tampoco había nada Por aquí tampoco Igual... Puede que vaya por el... Es que... Minas Mira, por aquí no he estado nunca Igual está por aquí Igual está por el camino O por aquí O... Igual está aquí Joder, es que no lo sé, macho Voy a... Voy a bajar Voy a... A ver por dónde queda Voy a bajar por la derecha Esto es un... Magmarot Puede ser Creo que sí es un Magmarot Tiene pinta Sí Tiene pinta Allá vamos y no pasa nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puta vida Ah, me quemo Que no veo No veo No ver es peor que quemarse Este no... No tienes nada en la espada En la espalda En la espada A ver Vamos, sube No pasa nada Esto es lo bueno del de Magmar Que te quema un poquito Es que este es la bomba Fíjate que bien se mata este No como el de hielo Puto bicho de hielo asqueros Como lo odio Ahí está Vale Y para colmo me voy a llevar esto de aquí Algo más cutre No tengo nada cutre No tengo nada cutre, tío Qué desastre Pues esto va Ahí va Y aquí Vale El sur Voy a ir Por aquí Es curioso este sitio Nunca he estado por estas zonas Espero que no sea Magmar No creo que sea ¿Se podrá nadar en el lava Con alguna poción Como las del Minecraft? Este hay allí Uhhh ¿Por qué hay tantos bichos aquí? Ay mira Hay antorchas ¿Esto es una subida a algún sitio? Ay mira Es un camino Túnel de Marco A ver Quiero ver esto Uhhh Míralo 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es el túnel Evidentemente ¿No? Mira tú Qué sitio Oye Esto no viene en el GPS Tienen que mejorar El mapa de carreteras Este del Maffre No me digas Que sea el El Junovo este Que estaba durmiendo Está picando aquí Rubi ¿Qué es esto? Gongurón O Gongurón O lo que sea Uff No puedo más Se oculta un goro secreto Del héroe A ver A ver ¿Qué quieres? Ala Que bestia Varaduk No ¿Qué era? Karud ¿No? Tenía que ser O carado Que empiece por K He intentado ponerme La gropiel de mi hermano Y pensar Cómo él lo haría Debes hacerme Un goro favor Es mi hermano No puedo soportar Verlo en esta situación Pues qué quieres Sal del túnel Y baja la colina Hasta llegar a un risco rocoso Donde hay una balsa Del Vale Ahí verás un Rocodilo Rocodillo Listo para usar Coge uno por favor Gorartritis tiene ¿Soy estos? ¿Unos jetas? ¿Tenéis una jeta? Que no Vamos Total que hay una cantidad De misiones Macho Podría Ahora que lo pienso Podría Fíjate los ojos Rojos De Del este Mira como Molan esos hojazos No me dispares Es un antiario Vale Ha dicho Que baje Que hay una balsa Y que hay una Basura esta Para Ese chuchu No se lo cree ni él Aquí hay un Para ¿Qué es esto? Hace un rato Es de piedra De los huevos ¿Esto que lo tengo que tirar A la lava o? No Listo para usar En una hoguera Dijo En una hoguera Es que ya no veo ninguna A ver Ah Nada Llévalo así sin más Ah Y lo tengo que Su... Oh Que bien Que es para tocarlas Claro Tienes artritis Por supuesto Por supuesto Que era eso No va a ser otra cosa Un toque los huevos No vaya a ser que Que al tipo le de un tirón No queremos eso Ahí vas Ven La piedra me va a dar Una leche Quita, quita Que me trago aquí Ahí te vas tú ¿Dónde está el... No, no había aquí un sandwich De estos Un muslo de piedra Un muslo de piedra Tío Se murió Eh... Tú Ah, y spawnean de nuevo ¿Cómo os...? ¿Puedo crear una corriente ascendente? No va a... No va a volar Porque es piedra ¿Qué hijos de vuestra madre? Ahí está Y tú también Ven Ah, que son varios No te lo pierdas ¿Qué es esto? Ah, la piedra Ay, a él no le pasa nada Oye, oye, tú Tú a callar Ojo que viene el otro Ahí está Le dio a él Muy bien ¿Qué le miras? Vale ¿Quién más queda? Tú Muy bien No sé, las piedras creo que spawnean por las risas Para hacer mi vida más fácil Ay, me dio Levanta, levanta, levanta No, no Yo, me... Si me da el otro ¿Dónde está el otro? Bien, 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 bien Otra Me cago en la madre Ahí va Tíralo Ahí está Ahí te vas robando Quita que te voy a pegar Un tiro ahora Buenísimo Un tiro, eh Con la espada Le he metido un tiro con la espada Vale Y tú también vas a desaparecer No sé qué he hecho Pero mola un huevo Como mola esto, eh Parece un ataque del Sonic Qué bueno De hecho, fíjate Bueno, mi primer bug De la historia de la humanidad Lo... Lo hice en el Soleil Pero el Sonic DX Que era la versión del Sonic Adventure De la Gamecube Es un juego que bugueé Y que glitché de la hostia Yo lo llevo a la sangre, vamos Lo de buguear los juegos Y ese juego lo rompía muchísimo Igual que el Sonic 06 El Sonic 06 es un juego que tenéis que jugar Antes de que se os pase la vida Tenéis que jugar a ese juego Es una pedazo de mierda Pero es que merece cada maldito segundo Es el mejor juego del... De la puta historia Dios lo bugueó que está eso No puedo dormir en esta hogara, ¿verdad? Pero... ¿Vas a freír esto? Pero si es una piedra Colgado ¿Cómo vas a freír una piedra? Madre de Dios Más grande que la cacerola Rocodillo, sí Es un rodillo de piedra ¿Cómo cocinas esto? Madre de Dios ¿Qué mierda es esto, tío? Dice... ¡Uh! Huele a Rocodillo Ya, de repente tengo fuerzas Me voy a levantar Qué cabrón Qué fenómeno, tío Qué bestia, tío Es vasco El otro día Un amigo mío descubrió que Procede de los vascos Madre de Dios Le eduqué las buenas y nobles Tradiciones de los vascos Y dije Por aquí tenemos deportes muy bonitos Como el tumbamiento de árbol a mano abierta Tenemos nuestras propias olimpiadas Porque las normales son una mierda El tío llorando la risa, chaval Sí, hay un... Hay uno así en la ciudad De hecho Hay dos o tres Hay un huevo Mira qué bien se lo pasan Espérate, tú te llamabas Verdug ¿Y tú? Gongurum Va Pues... Qué mal Sigo sin saber Dónde está ese tipo La colina de la ambición O sea, no ha habido suficiente Con lo que tengo que hacer, ¿verdad? Ahí, hay que hacer más Bien Me gusta hacer más ¡Ah, la mierda! No me hace ni... Quita, quita, quita ¿Dónde está el paralizador? Esto lo vamos a necesitar ¡Ay, qué hija de puta! Oye, qué clase de prueba es esta Tengo mucho Poñetero Miedo ¡Uy! Esto va a salir con una fuerza ¡Dios! ¡Qué miedo tengo! Le van dos laterales Rupias Hay rupias Buenas Ahí está Eh... Muchas rupias Bien ¿Ya está? No está ¿Qué va? Ahora me cae algo en la cara Apostamos ¿No? Seguro que no ¿Qué pruebas de mierda son estas? Cabrones De hecho Voy a buscar por aquí Mira Esto no lo he mirado nunca Es que de hecho Yo nunca fui por aquí Cuando yo vine a... A esta ciudad Yo lo hice a lo vasco Y ataje por en medio Voy a ir aquí A este sitio Y... Si no cruzaré por estos puentes Y... Igual hasta aquí ¿Ah, sí, sí que he ido aquí? Ni idea No recuerdo haber ido aquí yo Igual hay algo aquí No, no sé Ya se verá Voy a ver si por aquí abajo hay algo Mira, hay una... Hay aquí como una... Hay como una ciudad ¿Esto qué es? La entrada Dice Montaña El tercer puerto Mina meridional Si es que yo no... Nunca he venido por aquí Es que para mí esto es alien, macho A ver Vamos a pillar esto Mina meridional Ah, será esta la mina que me estabais diciendo Y no la... La otra ¿Cuál es la otra? Esta Septentrional Pues puede... Puede que sí Que sea esta Así que yo no sabía que... Que hubiese otra... ¿Esto es un gorón? Pero son niños Son... Joder, los tienen aquí explotantes Son más negros, chaval Que los dibujos animados De cuando la época Goruke Tú eres... Moradro ¿Quién eres? Te tengo... Tengo algo en la cara Sí, un casco Y unos labios muy gordos Yo me llamo... Cada gorro Nombre con... ¡Oh, es verdad! Empiezo por K ¿Eres fuerte? Sí que lo soy No me digas ¿Qué es esto? Pero Kadunia Mi hermano Es mucho más fuerte ¿Y dónde está ese mongolo? Este Ah, no Hay más gente Hay aquí un... Dios mío Estás loco Buenas Será de noche Pero el calor Es insufrible Bienvenido al Mediterráneo Pobre si eres andaluz, chaval 40 grados 50 grados Dios ¿Quién sufre? ¿Por qué vivís allí? Envidia a los gorons Soy capaces de comer cosas calientes incluso con estas temperaturas Me acuerdo de un amigo mío Lagarto ignífugo, dice Vale Cambio de 10 ¿Te parece uno? Ah, trato 8 10 Me acuerdo de un amigo mío que está todo el día al sol Trabajando 40 grados Luego se tira 20 minutos de autobús Llega a casa Mamá, ¿qué has hecho comer? Lentejas Me cago en tu madre Cadunia Cadunia Eres tú el fenómeno ¿Quién eres? Te me llamo Cadunia Lo pone ahí arriba a la izquierda Como estás viendo Me dedico a cavar Día tras día Cava que cava Qué tostón No estoy hecho por pasarme la gorbella Hombre, si quieres cambiar un poco Tiene como 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 todas las cualidades Para cambiar ¿En serio? Esta respuesta no me la esperaba ¿De qué se trata? ¿Dónde? ¿Me tiene esas cuas? ¿La aldea Arcadia? No me gorro suena Es que aún no hay aldea ahí Está todo pelado Vale Acá ¿Sí? Pues habla ¿Tienen? Ah, vale Tienen 5 dedos He estado contando los dedos del pie Y digo ¿Tiene 6? No, no, no Tiene 5 ¡Ea! Hace más que no oigo eso ¡Ea! ¡Madre de Dios! ¿Se va con el canijo? Sí, se va con el canijo Es algo que me gusta mucho de Nintendo Que cuando hace O sea, los que dobla los juegos de Nintendo Que pone muy, muy fuerte Esas presiones aquí Muy marcadas Ay, mira Hay dos casas ahora Esa no estaba, ¿no? No me digas que voy a tener que Llamar a persona por casa No, por favor No, por favor Espero que no sea tan complicado Encontrar lo siguiente No, por favor A ver Ahí está el El pica piedra este No, no me hagas cosas malas Ven Dicen ¿Qué hay? Pues cosas y tal ¿Qué detalle por tu parte Enviarme a esos gorros? Ah, ¿te he enviado dos? Ah, sí, el otro viene Es un DLC Pero bueno, te lo dan por reservar No pasa nada Su fuerza física No ha decepcionado Destrozan piedras que a gusto Sí Y encima Se llaman Cadunie y Cadagoro Así que el jefe No podrá poner ninguna pega Bueno Por cierto Se ve que Cadagoro Le ha dado por vender Piedras preciosas Que va encontrando Seguro que te alegras De eso lo demás Sí Bien, y ahora Sí, dime No puedo pedirle a nadie Que se muda aquí Si no dispongo De suficientes casas Ya, claro Y necesitas más Más madera Vale Tengo que ir a por más maderita Pues nada Iremos a cortar Arboletes Me encanta que haya Cosas goron Ahora hay un instrumento goron En la música ¿Qué es? Porque se ha venido un goron A vivir aquí Uh, me va a molar eso, eh Me gusta la música dinámica Eh, no, hombre Madera, madera 12 maderos tengo Necesito 8 más Pues nada A sacar madera Y esto lo podré cortar Aunque está aquí Ah, sí que se puede La huracán es una pena Porque no es tan buena O sea, para ser La dos manos No hace tanto Eh, ¿qué pasa? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Yo aquí dándolo todo Como puedes comprobar Eh, Karid me ha felicitado Por haber logrado Partir esa roca Obtendremos algunas gemas Después de todo ¿No? Qué bien Eh, mi hermano Cada gorro ha abierto así O sea, lo que piquéis encima Le sacáis beneficio, eh De menudo negociaco Tenéis montado ¿Tienes diamantes? Necesito... ¿Cuántos eran? ¡Madre de Dios! Estás de la almendra, colega Estás de la puta olla Oye, amigo de mi hermano Tengo nombre, ¿sabes? Cabrón Me encanta esa linterna Míralo, es Es de maderilla Qué chula Eh, vendí a vender Sin problema ¿Qué quieres venderme? Oh, eres tienda normal Como quien no quiere A ver cuánto me das Por un diamante ¿Tú crees un fenómeno? Fenómeno asqueroso ¿Dónde están mis diamantes aquí? Jeje Me lo estás cuadruplicando El pie ¿Serás chorizo? Qué chorizo Eeeh, a ver Voy a ver el interior De este sitio A ver cómo es O sea, sí, es... Ah, no, no Es residencia No es piloto Es residencia tal cual A ver qué hay aquí La verdad es que las casas Antes servían para Guardar tus cuatro cosas Y dormir Servían para otra cosa Ahora vivimos dentro de ellas, macho Hay gente que ni sale a la calle Qué bestia, tío A ver Tengo... Creo que tengo los 20 ¿Dice hola? Eh, sí Espero tenerlos Claro, claro Que te los doy Si te haces feliz a ti A mí más Bien Sí, dime Doy el callo día y noche Así que tengo los formes Hecho polvo Os traigo conseguir ropas nuevas Joder ¿Os conoces a alguien que sepa coser Y se entienda de moda? Ah, mierda Iba a decir Emilia del Stardew Valley No, joder Alguien que sepa coser Coser Y cantar Tribu Gerud ¡Ay, es verdad! La que me hizo los pendientes ¿Puede ser? Vale, empiezo por K Vale, Arcadia Vale No es que era Gerudo Jejeje ¿Vale por ese Gerudo? Me tengo que travestir Me tengo que convertir en un trap Dios mío Cuanto mal han hecho los traps Dios Mi chat del Discord ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas? Hay algunas cosas que dices Pero hay otras que dices La que sepa coser Bueno, es fácil porque es la tribu Gerudo Aunque esta no confecciona nada, ¿verdad? No Cara Esta es Menuda cara tienes, cara Wasak Me han contado que nos has traído Algún otro Sí No sabes Cuéntalo, cuenta Cuenta, cuenta Me gusta el cotillo Soy Marujilla ¿Sabes que el nombre Porque se hace llamar La dueña en realidad Es un sonembre de María Esmeralda? Sí Rosalinda de algo De la UP se llamaba Ella se vergüenza Porque piensa que no se apropió Por una joyera Sí Pero bueno, está bien Tú Eh Eh, no Pero esta Esta no sabe coser, entonces No, porque esto es una pedrería Ya, pero bueno Podría ser ¿Quién sabe? ¿Quién soy yo para jugar? Menuda Menuda alegría lleva eso Creo que sí que va a ser Lo que yo pienso Creo que a medida que vayas Metiendo gente Van a ir añadiendo instrumentos Eso lo vi yo en el final Del Del Spirit Tracks Creo que va a pasar lo mismo A ver Alguna de aquí Que tenga nombre K O sea, realmente Estoy mirando por mirar No No estoy prestando atención A Ay, mira Las vallas Crecieron al final ¿Tú por dónde? Rambuesas Topechulas Para mí Qué bien Sorene Sorene Esta es una Es una alcohólica Vale Bueno, pues Nada A ver Hablar alguna de estas locas Esta no 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 Uy Qué bueno Hay aquí Las cosas que dibujan en la pizarra. Sabota. ¿Pienes a participar en mi clase? El taller que imparto aquí se llama... Los shock no son el enemigo. Madre mía. Verás, la mayoría de guerreras de la ciudad jamás han tenido que lidiar con shock extranjeros. Su primer instinto es tratarlos con violencia. En parte porque es lo que están acostumbrados a hacer. Pero sí. Como profesora, mi deber es mostrarles que la ira no conduce a nada. ¿Vale? ¿Ese papel no lo podré leer? No. No hay nada de que leer. Igual es el horario de las clases. Dios mío, el otro día tuve una pesadilla. Soñaba que estaba en el colegio aún. ¡Qué mal! Menos mal que me levanté y fui a trabajar. ¡Qué mal! Pero es mejor. Ahora que lo pienso el mongolo de arriba... No nos engañemos, por favor. El tipo de arriba... Cae... Uy, ¿igual eres tú por algún casual? Saboc. Cuanto más lo pienso más convencida estoy. Quiero dejar las armas y sentar la cabeza. ¡Uy! Esta va a ser fijo. Ya sabes, tener un empleo. La aldea Arcadia. ¿Qué ocurre? Que viene tanta agitación. Cuéntame. Cuéntame cómo pasó. No, eso no era la canción. Bueno, tú no has entendido. Vale. Pero es que está lejísimos. Es que está en la otra punta del reino, macho. Está en la otra punta del reino. ¿Qué dos jamones tienes? Bueno, de qué tienes esas cosas de campana. Bueno, pues se pira para allá. ¡Bien! Lo hemos conseguido. Otra más. Pero está en la dirección contraria. ¡Eh! Es para el otro lado, Arcadia. Nada, se perdió. Oye, ahí hay unas cosas naranjas. Muy brillantes. ¿Qué demonios es eso de allí? Ahí hay cosas naranjas muy... Ahora lo voy a ver, eh. Ahora lo voy a ver. A ver. Sí, se ha construido esta casa también. Y el hombre sigue picando la misma, macho. ¡Ahí viene un perrito! ¡Hay un chuchívoro! ¿No puedo rascar la... la chepa? ¡Ah! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¿Qué hay? Te has portado. Eh... Me has enviado una Gerudo. Y menuda, menuda, menuda jamonas. Me hizo tirar el uniforme y me ha renovado el vestuario por completo. Pues ya lo veo igual. Se nota que controla del tema. Se llama Kaen. Así que el jefe no pondrá ninguna pega. Dice que quiere hacer realidad su sueño y abrir una tienda de ropa. Debería ser saludable. A saludarla. Bien, y ahora... Sí, dime. Esto empieza a estar concurrido, así que necesito... ¡Joder! Con tu madera de mierda, tío. ¡Ah! Bueno, voy a sacar 70 para la próxima, ¿eh? ¿No? Ah, mira, esta casa es nueva. A ver. ¿Qué hay aquí? Buenas. Hay gente viviendo. Tócate los huevos. Ah. Hola, cielo. Cuenta... Uy, esto es un poco caducada ya, ¿eh? ¿Querías algo, cielo? ¿Qué ocurre, cielo? Nuestra hija está delicada de salud. Sí, está atrapada en el tiempo ahora mismo. No se preocupe, es la... los efectos secundarios de lo criogénico. Y quieres que... esta noche. Vale. ¿Hola? ¿Eres un viajero? Sí, sí. Bueno, sí. ¡Es horroroso! Le da igual. Le da igual. ¿Cómo es eso? Es una mierda. Ay, puta madre. Quiero probarlo. Qué tía. Más picaras. A ver. Ahora vamos. ¿Tú te dan algún mensaje nuevo que...? ¡Eh, mira, hay gente! ¿Te cuenta? ¿Sí? Pues mola. Al final estaba harto de picar y pues se ha venido a picar aquí. Vaya, vaya. Un negro rubio. Madre de Dios. Soy un viajero. No debería perder mi tiempo hablando con un plebeyo. Pero esta vez era una excepción. Ay, bueno, mira. Señor noble. ¿Sabes que yo soy noble desde el siglo... ¿Qué era? Siglo 12? Siglo 13. 1100. Escudo heraldico de la familia. Por tu aspecto, intuye que tienes problemas de dinero. ¿No es así? No. Bah. Ah, te voy a decir que sí. ¿Sabes que yo soy noble, de verdad? Tengo escudo heraldico. Una estatua de piedra de mi familia. Muy grande. 8 metros de alto. ¿Adelanto de qué? No me importan los detalles. Aquí tienes. No me aparece. Me voy a meter unos intereses. Mejor lo dejamos. A ver. Bah. Dice la mejor respuesta. Me voy a dejar timar. Venga. No soy... Vale. O sea, cárgate a estos tipos. Sí. A los dos guardianes. Pues nada. Vamos a por los guardianes y vamos a por madera. Así hacemos dos por uno. No me has visto. No me has visto. No me has visto. Ahí está. Vamos a cambiar esto aquí. ¿Os habéis fijado? Mira, ahora va a saltar un aviso. Está que he cargado más. Debería de cargarse antes. Teóricamente. Goncho. Ah, venga. Exactamente. Venga, lo vas pillando. Dios mío. El guardian este... Tiene que vaciar la ram, eh. Hasta que no procese nada. Una da para mí. ¿Cómo vas de vida? Vale. Ahí está. Ese es el problema. Gracias. Vaya basura de problema. Ahora, hacer esto en bolas está un poquito complicado. Imagínate hacer esto con un palo. Cuando empieces el juego. Eh, tío, está divertido. Que no, que no, que no me has visto. Por cierto, voy a... Me va a pegar un tiro. Me va a pegar un tiro. Pues no, me he parado. Toma. Oye, esto es un abuso. Bueno, ya está. Oye, y el nuevo rico este... ¿Cuán rico es para irse a vivir a una villa? Bueno, sí. Puede ser... Estará especulando con el piso. Estos árboles gordos no los puedo... Gruesos, no gordos. De tronco grueso. Creo que no los voy a poder cortar. Pues ya está, ¿no? Tenía que matar dos guardianes. O son dos guardianes en concreto. Ah, te voy a quedar rotos a los dos guardianes del pantano de Tarín. ¿Pantano de Tarín? Pues ya está, ¿no? Este es el pantano de Tarín. Sí, pantano de Tarín. Pues nada, pues voy a sacar una torreada de madera. A ver, quiero ver lo que brillaba por aquí. Eso. Ah, son setas. Sí, pero cantan que da gusto. Ah, y no será una fuente de helada. Es una fuente de helada. Yo había pasado por aquí veinte veces. Mira tú qué bien se ve. Sin saberlo. Pues esta era la que me faltaba. Ya os dije yo que tenía que haber cuatro. Es que tienen que haber cuatro siempre. Muchacho. Escucha mi robo. Nah. No la me... Vale, venga, va. Que sí, que sí, que sí. Que era una prank. Sí. Vale. ¿Qué quieres? Unas pocas, dice. No tengo. Calamidad, dice. ¡Ah, jala! Diez mil machacanestas de la puñetera olla. Diez mil machacanestas. ¿De dónde las voy a sacar, tío? Tú, toma tu madero. Dicen, ¿qué hay? Pues que madero ahí está. Sí, aquí está. Claro. Para eso los he recogido. Sí, sí. Te haces feliz, pero joder. Con los arbolitos. Dice, bueno. Sí. ¿Qué quieres? Que encuentre otro. Otra tienda. Distribución y cómo llevar un negocio. Destribución y se refiere, supongo que... A los Orni. Pues nada. Habrá que... Senka. Cago en ros. Es lo que voy a decir. Cago en ros. Pues nada. Tenemos que ir a Ornilandia. Ornilandia. Es lo que yo dije. Cada vez van a añadir un instrumento nuevo. Y luego será Odzora. Fijo. Fijísimo. Apostamos. Le puedo decir que lo encontré. A ver. ¿Qué me dice? ¿Has visto el canal de alcohol? Y pues... Pues es un chasco. ¿Un santuario? Entonces el alcohol blanco que vive Olo no era real. No. Exacto. Era un poeta. Madre mía. Con esa edad. Y ya tan... Tan lúcida. En fin. No sé dónde... Dónde estará el... El K este. Igual es el guarda. No, el guarda tenía una misión. Así que no puede ser. ¿Qué? Ah, falta. Aquí no hay nadie. Oís como ruidos, ¿verdad? No, aquí se han acabado los ruidos. ¿Qué son esos gemidos porno? ¿Los oís, verdad? ¿Estoy loco? ¿Qué son esos gemidos porno? ¿Qué son esos gemidos porno? ¿Dónde está la escalada? Escalada. Aquí. Oye, que se lo están montando algunos pájaros por ahí. ¿Qué son esos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué eran esos...? Eso. Por favor, tío. Estaban montándoselo en el piso arriba, ¿no? Joder. ¿Vale? A ver... ¡Uf! ¡Ah, eres tú! Estamos aquí. Dime que eres tú, por favor. Me alegro de que Medo se haya apaciguado, pero yo tengo un problema bastante diferente. Mi madre quiere que herede su tienda y me haga cargo de ella. Una pesadilla. Sí, ese este tiene todas las pintas. Tiene toda la pinta, madre. En fin. Arcadia, Arcadia... Arcadia... Arcadia es no eso. Sí, sí. Está por ahí, pero... Todo bien. ¿Vale? Decidido, ¿no? Sí. Pues nada. Pues nos quedaría, según la lógica aplastante que sigue este videojuego, los zonas... Oye, ¿por qué no te vas volando? Cabrón, tienes alas. Úsalas. Se va andando. A ver, antes de dejarlo, quiero ver lo que ha hecho. Pero es que es un campeón, o sea, ¿para qué tiene alas? Estoy atrayendo un rayo con la lanza del rayo. Qué ironía. Qué malo. Sí, queda uno. Toma. Y ese será... El Zora, ¿verdad? Sí, ahora está picando esa ya. Tú querrás más madera, supongo. Porque te conozco. Bueno, estamos un pelín cerca. Demasiado cerca. Pero no pasa nada. ¿Vale? Es todo un detalle por tu parte. Pues ya ves. Vale, así que no hay nada. Bien. Y ahora madera, ¿verdad? Sí. Joder. Pero si las casas son iguales, ¿por qué es exponencial la madera? En fin. Vale. Pues nada. Tendremos que ir... A por madera. No, la verdad es que... ¡Uy! Tienes muchas flechas. Trae. Trae. Me las llevo todas. Trae, trae, trae. Buena idea. Buen negocio. Tú estás esperando por tu casa, ¿no? ¿Cómo vas? Vale. ¿Ahora? No, no. Eso no. Ahora. ¿Qué? Buenas. ¿Te puedo ayudar en algo? Hola. Hola. ¿Tanto tiempo? Pues ya ves. Un minuto o así, ¿no? ¿Cómo te va? Yo tengo tiempo que no los veía. Pues sí, un minuto. Una cosa así. Soy Akali. Eh, Akali. Sí, Akali. Te tiro una R y GG. Eh, recuerdo que... Que ahora sí... Ojo, hace más que no juego al LOL. Qué bestia. Hace más que no juego al LOL. En fin. Vale. Me alegro de que te vaya bien. Tengo un amigo cuyo sueño es irse de la casa de su madre porque no lo aguanta. ¿Cómo entiendo eso? En fin. Ah, este sigue con lo mismo. A ver, ¿qué por esta casa? Lo vamos a dejar en cuanto vea esta casa. Usa mi poder cuando lo necesite. Sí, sí. Todo bien. ¿Esta es la casa de la niña? No. Hay dos fenómenos más. Espérate. ¿Quiero hablar con ellos? Voy a esperar que sea de día. ¿Dónde? ¿Hay una hoguera por aquí? Había una, ¿no? Yo para rezar y tengo esto aquí. No sé si es que lo mío tiene. Está apagado esto. ¿Por qué está apagado? No, enciende. Ahí está. Descansar. Hasta la mañana. Míralo, aquí está. Ah, y tengo que hablar con este señor también. Dice, buenos días. ¿Quién eres? Soy un viajero. Soy importante, voy a decir. Bah, ¿en serio? Dime, ¿tú también has venido a la aldea? La verdad es que no. Dice, bah. ¿En serio? Bah. En fin. ¿Tu marido qué es? El fenómeno este, ¿no? El que dice que es un noble. Buenos días. Este no es. Vaya, vaya. Fíjate eso. Otro joven de nuevo que viene a visitaros. ¿Quién eres? Me llamo Mox. Después de que mi hijo se independecerá y yo me jubilara, escuché ciertos rumores sobre Akalia. Akadia, perdón. Así que, ni corto ni perezoso, decidí que era una buena aldea y me vine aquí. Bien, una buena idea. Me alegro mucho... Me alegro mucho de haber tomado esta decisión. Y mis mascotas están encantadísimas. Ah, sí, que el perro es suyo. Bueno, siempre que te apetezca charlar, no dudes en venir a ver. Vale. Tengo que tomarme con calma las lecturas. No puedo. Es mi metabolismo lector. Mi vida es un speedrun a conseguir cosas, macho. Ahí está. Es como el juego. Joder, trabajo mucho en él, pero me falta mucho. Y me está pasando factura a la salud. Tengo que descansar. Me paso días sin dormir. ¿Vas? Ah, en fin. ¿Cómo te va? No. A ver. Karid y yo nos va... ¡Oh! ¿Os vais a casar? Necesitaba yo... Esto se lo tenía que contar a un Zora. Podría ser peor. En fin. Has visto el encanto, ¿no? Esta creo que no la vi. No sé si había alguien... ¿Dónde está el noble este? Bueno, está marcado en el radar. A ver que lo piense. Vale, aquí no hay nadie. Pues vamos a ver el noble este. Bueno, yo le llamo noble. ¿Qué sé? A ver, era este caballero de aquí. Caballero sin caballo. Ah. El plebeyo. ¿Queréis algo más? Los he vencido. Ajá, sí. Ya lo sabía. Has liquidado a los dos guardianes que pululaban. ¿Qué pululaban? Otra, otra cosa. Yo te lo había hecho pululaban en vez de pululaban. Tampoco es que tenga mucho mérito, la verdad. Yo mismo podría haberlo hecho el doble de rápido. Claro, ya me lo creo. En fin, supongo que tendré que darte el resto de la recompensa. Ah, era un adelanto. Vaya mierda. Me viene esa cara de decepción. ¿Es porque la cantidad es menor que la del adelanto? Bueno, es... En fin. Es rico, no es noble. Es un arrogante. Bueno, pues espero que os haya gustado. Nada más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!